...replica por un máximo de una hora. Tiene la palabra la Magíster Ruth Arregui Solano, Superintendente de Bancos. Se hace referencia a lo que determina la misma ley de la función legislativa, en el sentido de que tras haber escuchado la réplica por parte de uno de los interpelantes, tiene derecho a responder en este caso, a defenderse, la interpelada, la Superintendente de Bancos, Ruth Arregui. Justamente es el artículo 84 de la ley de la función legislativa que hace referencia al derecho a la defensa. Se precisa en uno de sus incisos. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del pleno y la presidenta o presidente de la Asamblea declarará abierto el debate. Eso es lo que ocurrirá en los próximos minutos, una vez que escuchemos a la interpelada, la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. Ella ha sido convocada ya que debe ingresar al Salón Plenario Nela Martínez para dirigirse de esta manera ante los asambleístas. Ya ingresa al Salón Plenario y vemos que se dirige hasta el lugar asignado para la intervención de las autoridades, en este caso, bueno, de la funcionaria interpelada en este proceso de juicio político. Saluda con las principales autoridades de la Asamblea Nacional y vamos a escuchar la réplica que presentará ante el pleno. Entenderíamos, y bueno, y así lo indicará la presidenta en su momento, que no ha solicitado al asambleísta Arce. Bueno, ya lo informará. Recordemos que en este proceso existen dos asambleístas que actúan como interpelantes. Por un lado, el asambleísta Darwin Pereira y también la asambleísta Alexandra Arce, quien en su intervención sostuvo que es necesario que se haga justicia por los ecuatorianos y ecuatorianas que confiaron en la banca. Ya en este momento, iniciar la intervención de la magíster Ruth Arregui Solano, Superintendenta de Bancos. Buenas tardes, señoras, señores asambleístas. Buenas tardes también a las ciudadanas y ciudadanos que nos están siguiendo en este momento, en esta transmisión de la sesión de la Asamblea, del pleno de la Asamblea. Esta mañana he intervenido con la contundencia de las pruebas de descargo que fueron presentadas ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que fueron presentadas además a lo largo de este tiempo ante los requerimientos que ha hecho el asambleísta solicitante en reiteradas ocasiones, en reiterados momentos. Todos ellos forman parte del expediente de este juicio político en el que por sobradas razones se ha demostrado la contundencia del trabajo de la Superintendencia de Bancos, como lo dije, bajo los atributos de ser una supervisión preventiva, prospectiva, efectiva, eficaz y suficiente. Una supervisión que se ejerce bajo la supervisión basada en riesgos, una supervisión que está realmente buscando la protección de los consumidores financieros. Esa es la tónica y el trabajo con el cual actúa la Superintendencia de Bancos. Se ha querido dejar en duda en el aire que la Superintendencia de Bancos no actúa de manera contundente. Yo he traído en este momento nada más que dos datos que quiero compartir con el Pleno de la Asamblea, que tienen que ver con que la Superintendencia de Bancos aplica, por supuesto, el régimen sancionador. Lo aplica en la gradación y en la determinación que tiene el Código Orgánico Monetario Financiero. Pero esa gradación implica, como bien lo ha señalado el interpelante, significa, de acuerdo a la gravedad, a la gravedad, a la inobservancia de las instituciones bancarias o de las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, implica, entonces, sanciones leves, ¿no es cierto? Y en esa gradación llega a sanciones incluso pecuniarias o sanciones que podrían caer en la destitución de sus directivos. En ese mismo sentido, la Superintendencia de Bancos, desde que estoy a cargo como superintendente, sin duda que ha aplicado el régimen sancionatorio. Entre los años 2019 y 2021, no me voy a referir al régimen de las sanciones leves, me voy a referir al régimen de las sanciones pecuniarias. Y dentro de esas sanciones pecuniarias, de acuerdo a la proporcionalidad, le tengo que decir que, hasta esta fecha, la Superintendencia de Bancos ha impartido multas por un millón ciento cuarenta mil dólares a las instituciones bancarias. Estas son sanciones pecuniarias y son sanciones que van de acuerdo a la gradación de las infracciones que cometen las instituciones controladas. También quiero comentar que esas sanciones, por supuesto que en el debido proceso y en aplicación al marco legal vigente, pueden ser impugnadas. Y han sido impugnadas en sede judicial. Algunas de estas han concluido en el proceso a favor de la Superintendencia de Bancos. Otras están en audiencia de juicio. Otras están esperando una convocatoria para la audiencia de juicio. Y otras han sido presentadas en un recurso extraordinario de casación. Eso es, en total, siete impugnaciones que han recibido estas sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Bancos a las instituciones controladas. Entonces, la conclusión es, en el debido proceso, y si han habido incumplimientos, ha habido sanción también por parte de esta autoridad de control. Debo decir, señora Presidenta, señores asambleístas, que los atributos, además, que caracterizan a los artículos de la Constitución que establecen que la Superintendencia de Bancos debe precautelar por la solidez, la solvencia, la seguridad y la transparencia del sistema financiero, para que esto pueda ser efectivamente una tarea hecha de la Superintendencia de Bancos, yo he puesto, entre otros, uno de los ejemplos de cómo se regula, cómo se norma, cómo se exige al sistema bancario esta estabilidad, esta solidez y esta transparencia. Y una de esas ha sido justamente la capitalización de las utilidades de la banca para proteger el ahorro de los depositantes. Para eso sirve la capitalización, sirve para la solidez, sirve para la seguridad, sirve también para mejorar el margen de concesión de créditos en el sistema financiero y en el sistema bancario. Pero esa estabilidad financiera y estas características hace que justamente la confianza en el sistema bancario sea la que motiva a los depositantes, a los pequeños ahorristas, a poner sus recursos en el sistema bancario. Y esos recursos en el sistema bancario, por supuesto que permiten incrementar la producción en el país, el financiamiento de las actividades productivas. Y estas, a su vez, permiten el crecimiento de la economía. Y es aquí donde se fusiona el rol de la Superintendencia de Bancos como un ente que impulsa el desarrollo del país. Por lo expuesto, señora Presidenta, señores y señoras asambleístas, puedo afirmar de manera categórica que la Superintendencia de Bancos ha cumplido con su rol establecido en la Constitución y en las leyes. Y yo, Ruth Patricia Reguizolano, Superintendente de Bancos, he cumplido con mis funciones, atribuciones y deberes y sobre todo con mi compromiso personal de servir a los ecuatorianos y al país de manera honesta, transparente, efectiva, para lograr la estabilidad y el bienestar financiero de los depositantes, de los usuarios del sistema bancario, de manera técnica, no demagógica. Lo dije antes y me reitero, señora Presidenta y señores asambleístas, la posibilidad de enjuiciar políticamente a un funcionario público es una necesaria potestad de la que está investida la función legislativa, con el objetivo de analizar en detalle las actuaciones de las autoridades sujetas al control político. En este caso, el asambleísta solicitante ha intentado abusar de esta herramienta, pero me ha dado a mí una valiosa oportunidad para evidenciar con mayor contundencia defender la labor de quienes integramos la Superintendencia de Bancos, que no soy solamente yo, señora Presidenta, y señores asambleístas. Hecho que, luego de un riguroso análisis efectuado por la Comisión de Fiscalización y Control Político en materia técnica, jurídica y política, concluyó un informe de mayoría en la recomendación del archivo de este juicio político. En un trabajo muy sesudo de la Comisión, fue esa la recomendación del archivo del juicio político. Pero agradezco, señora Presidenta, agradezco a los señores asambleístas el haberme dado hoy esta oportunidad de nuevamente ratificar toda la labor y las actividades que se han hecho en la Superintendencia de Bancos, más allá de los ocho hechos que han sido objeto de este juicio político. Espero, señora Presidenta, espero, señores asambleístas, que su decisión se base en estos argumentos de fondo y que no se convierta este supuesto juicio político en un episodio más de pugna de poderes. Buenas tardes, señores, señoras asambleístas, señora Presidenta. Y esa ha sido la réplica de Ruth Arredi, Superintendenta de Bancos.